3 a 1 2 asistencias de Benzema 2 goles de Cristiano Ronaldo y en un poco los que empiezan la jugada bueno, se ven ya hay el Cristiano que es lo masito Benzema no espera el pase al chate el remate del Cristiano nada que antes de estar en el palacio 3 a 1 y ahora si que el partido está más que eliminado se marcó toda la temporada pausa del Cristiano el aire se vuelve a meterlo en el cielo